¡Suscríbete al canal! Esta ciudad es confusa, estremecedora. Leila, ¿puedo saludarte con la mano? Hacía mucho tiempo que no sentía mi corazón. Disculpe, ¿dónde está el probador? Cielo, ¿a quién estás buscando? Soy Nur, vuestra compañera Rafiz es mi prima. Puedes soltar la maleta, no te la robaremos. ¿Puedes bajar el volumen? Voy a ser DJ en una gran rave por primera vez, he de prepararnos. ¿Qué es una rave? ¿Siempre estás estudiando, cariño? Lo siento. Le pido a Dios que perdone todos los pecados. Leila, quizá deberías dejar de fumar. ¿También tengo que dejar la droga? ¿Y de vestirme así? Ya lo sabes, te has convertido en una puta como ellas. Sabes bien que no soy así, tampoco Leila. ¡Cállate la boca, no quiero oírlo! ¿Ya has hablado con ella? Si hace esto en nuestra casa, ¿qué se supone que hará fuera? Zia, tú eres igual que el resto, vives en la mentira. Hay gente que vive en palacios, pero solo Dios sabe su vida interior. Relájate, nena. Sí, por Dios, relájate. Relájate, nena.